El año 2020 ha sido marcado por una serie de acontecimientos que sin lugar a dudas serán recordados por los salvadoreños. Y es que sin superar la pandemia del COVID-19, el pulgarcito de América se enfrenta a una nueva amenaza. En esta ocasión, el sector agrícola se ve fuertemente afectado por una plaga de langostas voladoras que afectaría la producción de granos básicos en diferentes zonas del país. La exploración en este caso va a ser para poder identificar presencia o ausencia directamente de la langosta voladora o como le conocemos como el género chistocerca de la especie Peisifron. Entonces, prácticamente vamos a ir a hacer un muestreo donde tomamos una línea recta, recorremos 100 pasos lineales, en este caso, o en forma de M. Esto va a depender de la presencia visual que podamos, en este caso, diagnosticar. Ante esta situación, se ordenó a autoridades de agricultura, salud y defensa que se trasladaran a los lugares afectados para desarrollar un plan y contener en la medida de lo posible el avanzar de la plaga. La primera inspección se efectuó en el municipio de Metapán, en Santa Ana, el Cacerío Costa Azul, municipio de Tecoluca, en San Vicente, y la Hacienda Maltés de La Unión. El propósito de prepararnos para esperar esta plaga o seguir manteniendo controlada la queda que tenemos en el país es para evitar que destruya los cultivos que tenemos en El Salvador. Se alimenta de todos los vegetales que encuentra a su paso. Es capaz de destruir todos los cultivos, especialmente granos básicos. Según información brindada por autoridades de gobierno, hasta el momento la presencia de las langostas en estos lugares es mínima, encontrando únicamente ninfas en pequeñas proporciones que no ponen en riesgo los cultivos de la zona. Hemos hecho búsqueda de adultos y de ninfas y pues por ser zona agregarígena hemos encontrado algunos y a los compañeros de la Fuerza Armada pues se les ha explicado todo lo que tienen que hacer, más la identificación de la plaga, efecto de que puedan apoyarnos. Definitivamente es de carácter preventivo porque en las visitas que estamos haciendo, ya sea la vigilancia normal que tenemos, así como las denuncias que nos están llegando, pues estamos comprobando que no estamos hablando de la langosta voladora, la chistocerca pese y fron. Se tiene previsto que las visitas de prevención continúen en los próximos días en varios municipios del territorio salvadoreño. Informo para Punto Noticias, Wendy Rodríguez. En estado ninfal.